En total tuvimos 28 servicios, que fueron aquí lo que fue el 31 día primero, en los que se fueron, dos casas fueron incendiadas, uno producto de un árbol de Navidad, para hacer soporto lo que fueron los poquitos, el otro incendio se desconoce la causa. En el primero del árbol de Navidad, vecinos que estaban ahí cerca, en la colonia Arcapeche, pudieron auxiliar a la persona que se encontraba al interior con dos menores de edad, y en el segundo incendio que tuvimos en la colonia Minas, ahí sí una persona resultó con el 30% aproximadamente de quemaduras en el cuerpo. Se atendieron algunos accidentes de tránsito, se atendieron algunos cables, atenciones diversas que se tuvieron durante estos días. En Carpeche, en lo que cabe, fue un fin de año tranquilo, no tuvimos gran movimiento, más que los de las casas, algunos reportes de incendios que no fueron tales de gravedad, tuvimos siete incendios de maleza, tuvimos siete fugas de gas, fueron atendidas a tiempo, tuvimos problemas mayores. En Ciudad del Carmen tuvimos tres incendios de casas, cinco accidentes de tránsito y dos derrames de combustible, y en el municipio de Escarcega sí se tuvo conocimiento de dos personas que perdieron la vida, uno por accidente en una motocicleta, y el otro por ahogamiento, uno de ellos menor de edad.